Maldito licor Maldito licor Maldito licor Ya pueden comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Tanto la adoré, por ella daba toda la vida Y al vicio me entregué, para olvidar a esa perdida Maldito licor, que está acabando con mi vida A ti yo me entregué, para olvidar a una perdida Maldito licor, acabarás con mi vida Que sea pronto señor, no aguanto más esta agonía Maldito licor, que está acabando con mi vida A ti yo me entregué, para olvidar a una perdida Tener que llevar, este corazón borracho Y sufrirlo de precios, y el bochor no te da la bebida Maldito licor, que está acabando con mi vida 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 A ti yo me entregué, para olvidar a una perdida Maldito licor, que está acabando con mi vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye Cuero, oye, oye, oye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.